Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso sino el Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus para el mes de febrero. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas y a mis vídeos. Gracias por tanto cariño y por tanto amor. A las personas que me oyen por primera vez bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Para las personas que no lo sabían me pueden estar siguiendo en mi otro canal, rituales infinitamente poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Recordándoles que junto con estas lecturas les estoy subiendo las lecturas para la semana como siempre y pueden estar pendiente a esto. Para las personas que se quieran estar comunicando conmigo lo pueden estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico o un mensaje de texto. Mis datos de contacto lo van a estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el detalle del canal y en el primer comentario. Dicho todo esto vamos a empezar mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor develen el futuro para Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Lo primero que yo estoy viendo para mis adorados Libra es que ustedes tienen que hacer un cambio, se tienen que comprometer con su felicidad, se tienen que comprometer con el positivismo y se tienen que comprometer con su evolución tanto amorosa, de salud, de su suerte y financiera. ¿Por qué? Porque yo veo a Libra como un poquito que quizás se ha dejado llevar por toda esta energía que viene siendo como una nubecita negra que hay ahora mismo en el mundo. Todo el mundo casi quejándose que la situación, que esto que el otro, le pido disculpas por mi casa está pasando un avión quejándose quizás de que la situación no está buena, de que qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi destino. No, 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 nada de eso. Usted se tiene que comprometer con un cambio positivo, usted tiene que hacerse un propósito en la vida de que las cosas si usted las piensa se van a estar creando y usted se tiene que hacer un propósito en la vida de pensar positivamente, de conectarse con todo lo que tiene que ver la positividad, el agradecimiento, con conectarse con todo lo que tiene que ver la prosperidad. Acuérdense que el dinero es una energía, la prosperidad es una energía y si usted no está conectado con esa energía no le llega. Pues les cuento que veo aquí que ustedes necesitan hacer un cambio, pero le veo también una ayuda divina que le va a estar ayudando a ese cambio. Los ángeles van a estar poniéndole ustedes personitas y también le van a estar poniendo ustedes como mensajitos para que ustedes hagan sus limpiezas, para que ustedes piensen positivamente, para que ustedes entiendan todo lo que tiene que ver el poder del pensamiento positivo. Libra es uno de los signos más light que hay. Es muy raro encontrar a un librano tirando veneno por la boca o lo que sea, pero en este ciclo específicamente usted se tiene que conectar con el positivismo más que todo porque los veo sumergidos en algo bastante como si fuera una nubecita negra que no es tan positiva. Aquí estoy viendo que ustedes van a estar queriendo a veces ni hacer nada, veo que les va a estar pesando quizás el cuerpo para salir quizás a hacer ejercicio o a trabajar o algo por el estilo. Los veo un poquito como desmotivados. Veo que Libra va a estar teniendo un hecho curioso con un médico, les puede estar mandando a hacer unos análisis. Aquí estoy viendo el microscopio. Hablan mucho que muchos pueden estar preocupadas o preocupados por el futuro de un bebé o por el futuro de un hijo o de sus hijos, lo que sea. Hablan mucho también que el lugar en donde ustedes viven o el lugar en donde ustedes trabajan, esa energía también los tiene como bajos. ¿Por qué? Porque las personas que están alrededor de ustedes no son las más positivas. Aquí está saliendo que ustedes tienen que beber agua de agradecimiento. Ustedes tienen que beber de una fuente, de un manantial de lo positivo. De nuevo vuelve y sale lo mismo. Hablan mucho todo lo que tiene que ver que hay alguien que ustedes van a descubrir que no es 100% real. Veo todo lo que tiene que ver que van a estar ustedes recibiendo como si fuera una invitación. Pero también veo que alguien les puede estar expresando lo que sienten a ustedes. Aquí está saliendo que ustedes pueden estar desaprovechando una gran oportunidad de tener una buena amistad o desaprovechar una gran oportunidad de tener todo lo que tiene que ver una pareja estable. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque van a estar sumidos en una quizás energía que no es tan como positiva. Aquí yo veo que ustedes van a tener un hecho curioso con alguien del personal de limpieza. Hay alguien que le puede estar dando como una lección de vida que puede ser de estrato social como muy humilde o se dedique a hacer la limpieza. Se pueden estar comprando una aspiradora o al mismo tiempo algo para ustedes usar como limpiar o organizar como su vida. Veo todo lo que tiene que ver que hay alguien que le va a estar proponiendo algo a ustedes y ustedes pueden estar como dudosas o dudosos si lo aceptan. Es como les digo, libras tienen que ponerse un poquito como más positivos. Y es bien extraño esto porque ustedes son bien positivos. Toda la mayoría de los libras que yo he conocido son así light. No andan como con esa negatividad. Pero en esta ocasión estoy viendo esto. Hecho curioso con la policía. Alguien le puede estar dando una multa. Pueden estar teniendo algún tipo de situación con un policía de tráfico o un policía de verdad. Marcan mucho que pueden estar bastante insómnicas o insómnicos. Van a pensar en tomar un avión. Hecho curioso con un violín. Alguien le puede estar como dedicando como una serenata. Aquí veo que les pueden estar invitando a un lugar en donde hay música clásica. Veo el número 59, veo el número 91, veo muy buena suerte con una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Hablan mucho todo lo que tiene que ver que ustedes pueden estar teniendo la posibilidad de ganar bastante dinero con el número 07. Ahora el día 7 va a ser un día bastante como positivo para ustedes. Hablan mucho de que a ustedes le puede llegar a una persona que tenga una profesión, que sea que haga cosas con sus manos. También sale que el día 5 le puede estar llegando a alguien muy importante en su vida. Mucha suerte con el número 50. Libra, como les dije, se tienen que estar limpiando ustedes de energías que no son como muy positivas. Pero principalmente empezar a pensar más positivo de lo que ustedes normalmente son. Porque los veo en una situación no muy buena. En el sentido energético. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal. Por favor, débelenme el futuro para Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus en la bola de cristal. Pues yo definitivamente veo que Libra sí de verdad que tiene que conectarse con lo positivo. Hablan mucho que ustedes van a estar recibiendo como ayuda espiritual. Sea de su ángel de la guarda o de algún tipo como de arcángel. Pero está saliendo que ustedes tienen que poner como un esfuerzo para eso. Aquí yo veo un cambio radical que viene a su vida en donde ustedes van a estar dejando patrones negativos. Van a estar dejando personas negativas en el pasado y formas de pensar que no son como muy positivas. Aquellas personas que piensan que el mundo no tiene solución, pues ustedes están mal. El mundo sí tiene solución y si todos pensáramos positivamente viviéramos en un mundo mejor. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados Libra en este periodo. Pues bueno, habla mucho de que le pueden estar llegando amores para que ustedes consolidar, bueno, para que ustedes, no sé cómo se dice, pero para que ustedes tengan una relación pues como formal. Habla mucho que las personas que tienen una relación pueden estar pasando por momentos de mucha, como si fuera romanticismo. Habla mucho también de todo lo que tiene que ver que las personas que tienen una relación que quieren llevarla a un próximo paso van a estar muy preocupadas o preocupados por dinero. A Libra yo le veo un pensamiento de que quiere un cambio y ese cambio puede ser una casa nueva, un carro nuevo o incluso un cambio de trabajo. Libra tiene que dejarse como cuidar, se tiene que cuidar precisamente por las negatividades principalmente orientadas a su economía. Mirenlo aquí, esto a usted le puede estar como si fuera haciendo perder oportunidades, pero aquí yo también veo que hay alguien que pudiera estar queriendo presionar a Libra. Y esto lo veo más que todo para los hombres que para las mujeres con una mudanza. Y ustedes le pueden estar dando la espalda a alguien así. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus. Ustedes se pueden estar enterando del fallecimiento de una persona. Hablan mucho que hay una persona que no está como muy feliz con Libra, pero al final de todo sale que ustedes van a estar teniendo una estabilidad en el hogar. Yo veo que para Libra hay algunas personas que pueden estar en contra, ok, de todo lo que tiene que ver una relación que ustedes puedan estar teniendo. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. En este periodo, bueno, tienen que ponerse a pensar positivamente. Aquí veo precisamente que el dinero va a estar un poquito obstaculizado para ustedes. Esto puede ser por una energía que no sea como muy positiva, pero el 80% de esa energía viene siendo de sus pensamientos. Lo otro puede ser externo como quizás envidias, habladurías o hasta la misma brujería, quién sabe. Hablan mucho de que ustedes van a estar oyendo de alguien que ustedes conocen que puede estar teniendo un problema legal. Aquí veo todo lo que tiene que ver que ustedes pueden estar hablando de un tema, de una casa o de un carro. Firma de un documento que le deja dinero, pero también ustedes pueden estar recibiendo un préstamo. Vamos a ver qué más. Por favor, debélenme el mensaje de Los Ángeles. Pero oye a mí con el mensaje de Los Ángeles. Por favor, debélenme el futuro para Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través del tarot de Raider. Lo siento mucho. La dieta pone a uno a pensar así y a bobarse. Lo siento mucho. Bueno, pues en el corte de sus cartas habla definitivamente que ustedes pueden estar teniendo ese pensamiento y esa oportunidad de ustedes quizás mudarse con una persona con la cual aman. Aquí está saliendo que ustedes tienen que poner sus pensamientos enfocados en lo que ustedes quieren, no en lo que ustedes no quieren. Pero habla mucho también una persona del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro, que le puede estar llegando a ustedes a su vida. Y a esta persona le puede estar cambiando su vida porque los puede ayudar económicamente, pero también le puede estar dando la oportunidad de tener una relación bastante estable. A Libra le sale un triunfo en todo lo que tiene que ver una situación que deseaba. Puede ser que consiga una economía. Habla mucho que muchos pueden estar pasando por discusiones pensando que quizás su pareja tiene otra persona o su pareja también puede estar pensando que anda con otra persona. Veo todo lo que tiene que ver una alegría que está escrita para ustedes. Aquí se ve mucha ayuda divina para conseguir una mudanza. Tienen que tener cuidado con robos. Para las personas que viven en países que hacen este tipo de estafas. Para las personas que se quieren estar mudando, averigüen bien a quién le van a dar su dinero para que no les roben su dinero. Eso es un fraude que se hace mucho en varios países del mundo. A mí muchos clientes me llaman y me cuentan, ay, es que yo iba a alquilar un apartamento y me robaron el dinero. Bueno, pues eso le puede estar pasando a ustedes o algo relacionado con un fraude, con un robo. Tienen que tener cuidado. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Caminos abiertos, pero sí hablan muchas habladurías. Muchas personas van a estar muy envidiosas o envidiosos de Libra. Así que ya saben, hacerse sus bañitos de limpieza. Renaces como el ave fénix. Hay energías que te van a estar bloqueando un poco. Míralo aquí, vas a estar un poquito insóvnica, insóvnico. Necesitas limpiarte tu cabeza y tú también para que el amor se te componga. Y puedes llegar a tener algún tipo como de discusión. Hay una estrella que ilumina tu camino dándote paz y dándote estabilidad. Pero habla que tienes que cambiar tus pensamientos. Vamos a ver, por favor, devélenme ahora sí el mensaje de los ángeles para Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Ópalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Arcángel Rafael, te ayuda a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo. Arcángel Gabriel, tu misión en la vida es muy importante y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permita que las inseguridades te detengan. Paciencia, es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Celeste, un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Bueno, pues estos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la moneda consagrada. Haga una pregunta y a través de los daditos y la moneda le va a estar contestando si sí o si no. Vamos a ver. La respuesta es un no, lo siento mucho. Vamos a ver, el día dorado está saliendo que va a ser el 2. Si oyen algún ruido, le pido disculpas por aquí hay niños. El día más positivo sale que va a ser el 1. El signo más compatible sale que va a ser Sagitario y el menos compatible va a ser Acuario. Los números de la suerte van a ser el 41, el 14, el 13, el 34 y el 43. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Libras, el Luna, el Centro y Venus. Si la lectura le gustó, por favor suscríbase, dale like y comparta. Recuérdense que junto con estas lecturas van a estar encontrando sus lecturas semanales. Muchas bendiciones, cuídense, muchas gracias por quedarse hasta el final. Bye, bye.